Título. Adaptaciones del hogar. Tres adultos comiendo en la mesa del comedor. Disfrutar del hogar es uno de los grandes placeres de la vida. Sin embargo, si pierde la vista, incluso los lugares familiares pueden parecer estresantes o extraños. Por eso, vamos a mostrarle algunos cambios simples y baratos que usted puede hacer en su hogar para sentirse más seguro. Prestar atención al contraste entre colores y texturas es una de las mejores maneras de localizar las cosas en el hogar. Por ejemplo, encontrar el interruptor de la luz al entrar o salir de un cuarto es un problema muy común. Vea lo difícil que es ubicar el interruptor blanco en la pared blanca. Todo parece lo mismo, pero en colores de contraste vea lo que sucede. El interruptor blanco resalta contra el fondo de la placa oscura. Ahora es mucho más fácil encontrarlo y usarlo con la vista que le queda. Sucede lo mismo con cajones y armarios. Elija manijas de colores oscuros para superficies claras y manijas claras para superficies oscuras. Para el interior de los armarios, use un forro oscuro en la parte posterior. Puede ver qué tanto resaltan los platos blancos. Este reloj de esfera grande hace más fácil saber qué hora es. Y no se olvide del contraste o la diferencia entre las texturas. Con la vista que le queda y el tacto, es fácil distinguir la diferencia entre baldosas, alfombra y madera. Fijarse bien en estas diferencias puede ayudarle a saber a cuál cuarto entra o de cuál sale y qué esperar. Además, el tacto puede usarse para notar la diferencia entre otras cosas. Por ejemplo, si le gusta cocinar, puede usar puntos en relieve para marcar puntos clave de las perillas de la cocina y los controles del horno. El uso del contraste entre los colores y las texturas no tiene límites. Algo más, es de suma importancia tener suficiente luz en el hogar. Si obtiene el mejor tipo de luz según su problema de la vista, le será más fácil hacer muchas cosas en todos los cuartos de la casa. La clave es poner suficiente luz en lo alto. Pero se pueden colocar luces en casi cualquier lugar. Por ejemplo, dentro de los armarios y debajo de ellos, como se muestra aquí. Y fíjese en cómo se puede usar luz directa para lograr ciertas tareas. Puede ajustar la luz para ayudarse a ver mejor y reducir el reflejo. Un nivel adecuado de luz hace que todas las actividades diarias sean mucho más agradables y fáciles. Tales como hacer sus pasatiempos favoritos, preparar comidas y pagar las facturas. Estos cambios son simples y baratos. Además, es fácil encontrar lo que necesitan las tiendas. Lo más importante es que estos cambios le ayuden a hacer las cosas a usted mismo. Copyright 2008. The American Foundation for the Blind. www.afb.org.seniorsight.